¡Gracias! Ahora queremos justicia, ahora queremos justicia Ahora queremos justicia Now! ¡No! ¡Justice! ¡No! ¡Non! ¡Justice! ¡No! ¡Ahora! ¡No! ¡No! ¡Justicia! ¡Ahora! ¡ enemyaremos! ¡Justicia! ¡Ahora! ¡直接amos! ¡Justicia! ¡Ahora! ¡Prèsemos justicia! ¡Ahora! ¡Justicia! ¡Ahora! ¡Justicia! ¡Ahora! ¡Justicia! ¡Ahora! ¡Justicia! ¡Ahora! ¡Justicia! ¡Ahora! ¡Justicia! ¡Ahora! ¡Estudiantes callados, jamás serán escuchados! 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 ¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video!